Hola, Edukivotos. Soy Pau Pau Neo. Hoy exploraremos las complejidades de la pobreza en Latinoamérica. En este orden de ideas, reflexionemos que, en Latinoamérica, la pobreza se ha convertido en una herencia que se transmite de generación en generación. Un niño nacido en el 10% más pobre de la población necesitaría en promedio 11 generaciones para alcanzar el ingreso promedio de la sociedad. Más de 300 años de espera para una vida decente, una cifra que lastrae el desarrollo de la región y condena a millones de personas a una vida en la precariedad. La desigualdad, como una enfermedad crónica, corroe las oportunidades y limita el progreso. El 1% más rico de la región ostenta más del 40% de la riqueza total, mientras que millones se ven relegados a empleos informales y de baja calidad, con escasas posibilidades de ascender en la escala. Social la falta de acceso a un trabajo decente y bien remunerado perpetúa la pobreza y limita las opciones de las familias para salir de este círculo vicioso. La educación puerta de entrada a un futuro mejor también se ve afectada por la disparidad. La calidad de la educación varía considerablemente entre países y dentro de los mismos. Las personas de bajos recursos obtienen acceso a una educación de baja calidad, lo que limita sus posibilidades de encontrar un buen trabajo y mejorar sus condiciones de vida. La falta de inversión en educación pública y la brecha digital profundizan aún más la desigualdad creando un círculo vicioso que perpetúa la pobreza. Barreras invisibles como la discriminación por género, raza, origen étnico o condición social también obstaculizan el camino hacia la prosperidad. Las mujeres, los indígenas y las personas afrodescendientes tienen mayores probabilidades de vivir en la pobreza, enfrentando obstáculos adicionales en su búsqueda de oportunidades. La falta de acceso a servicios básicos como la salud, la vivienda y la justicia también limita el desarrollo individual y colectivo, perpetuando la pobreza y la exclusión social. La corrupción, como un cáncer, socava las bases de una sociedad justa y equitativa. Desvía recursos públicos que podrían ser destinados a la educación, la salud y la infraestructura, perpetuando la pobreza y la desigualdad. La falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas genera un clima de desconfianza que dificulta el desarrollo económico y social. Pero no todo es oscuridad. Algunos países, como Chile y Uruguay, han logrado avances en la reducción de la pobreza en los últimos años, acortando el tiempo necesario para salir de ella a 6 y 9 generaciones, respectivamente. Estos ejemplos demuestran que el cambio es posible y que, con políticas públicas adecuadas y un compromiso sostenido, se puede romper el ciclo de la pobreza. Reducir la desigualdad mediante la reforma fiscal progresiva, la inversión en educación y salud pública y la promoción del trabajo decente son claves para construir una sociedad más justa e inclusiva. La creación de empleos de calidad, la mejora de la educación y la formación profesional y la facilitación del acceso al crédito son esenciales para brindar oportunidades a las personas de bajos. Recursos combatir la discriminación y las barreras estructurales que limitan el acceso a la educación, la salud y la justicia es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades. La inversión en infraestructura básica como carreteras, puertos y energía es necesaria para crear un entorno propicio para el desarrollo económico. La lucha contra la corrupción a través de medidas como la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones públicas es fundamental para crear un ambiente de confianza y promover el desarrollo sostenible. Latinoamérica tiene la oportunidad de reescribir su historia. Un futuro donde la pobreza no sea una herencia, sino un recuerdo lejano. Un camino de once generaciones que puede acortarse si se unen fuerzas y voluntades. La decisión está tomada. Latinoamérica se encamina hacia un futuro donde la esperanza y la justicia social sean los pilares de una sociedad próspera e inclusiva. Un futuro donde la educación de calidad sea accesible para todos sin importar su origen o condición social. Un futuro donde el trabajo decente sea una realidad para millones de personas que buscan una vida mejor. Un futuro donde la discriminación y la corrupción sean erradicadas y la igualdad de oportunidades sea una realidad para todos. Un futuro donde la pobreza sea solo un recuerdo del pasado. Latinoamérica tiene el potencial de romper las cadenas de la pobreza y construir un futuro mejor para las generaciones venideras. El camino es largo y desafiante, pero la recompensa es invaluable. Una sociedad justa, próspera e inclusiva donde todos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Gracias por unirse a Eduquivotos donde desentrañamos las capas teóricas de la economía. No olviden suscribirse para más exploraciones económicas. Hasta la próxima, Eduquivotos. Al tablero Profe